Mami ya no lo niegué, me di cuenta que tú piensas en mí Y es que ya tú estás clara, que me estoy volviendo loco por ti Mami ya no lo niegué, me di cuenta que tú piensas en mí Y es que ya tú estás clara, que me estoy volviendo loco por ti Yo me enamoré de una chiquita, wow, y no me arrepiento Con la cual pasé en la vida muchos bellos momentos La que me hizo descubrir que yo sí tengo sentimiento Que este amor puede acabarse con la distancia y el tiempo Si un día yo me voy, créeme que no es por cobarde Yo quería que todo tu amor en mi pecho lo guarde Cometí muchos errores de los cuales me arrepiento Y pa' salvar la relación tú misma dices que es muy tarde Que a veces piensas en mí, pues claro que es obvio Y en algunos momentos con rabia hasta me coges odio Hoy no quieres saber de mí, mañana no sé Solo te pido que no olvides que una vez yo fui tu novio Yo quería que en mi vida entera tú me acompañes También en mis momentos buenos y malos me acompañes Si un día no estoy aquí, no me asombra que tú me extrañes Y tuvo que pasar eso pa' que la relación se calace Mami, ya no lo niegué, me di cuenta que tú piensas en mí Y es que ya tú estás clara, que me estoy volviendo loco por ti Mami, ya no lo niegué, me di cuenta que tú piensas en mí Y es que ya tú estás clara, que me estoy volviendo loco por ti Ninguna mujer quiere un hombre que la maltrate y la insulte Yo sé que todo lo que está pasando es por mi culpa Estoy pagando por mi error y por ti todo lo haría A veces pierdo la esperanza de que vuelvas a ser mía Mándame una como tú, fue lo mejor que hizo Cupido El que falló fui yo, solamente perdón te pido Ya tú no crees las palabras que salen de mis labios Por man que intente lástima que tú no crees mi cambio Me siento bien cuando a veces tú me saludas Por el bien de los dos sé que estoy buscando la ayuda Yo sé que tú me quieres y aunque tú a veces te engañas Entre tú y yo hay fe y amor y la fe mueve en montaña Me gusta eso de ti que tiene fuerza y actitud También que tu color favorito es el azul Yo siento algo en el lado izquierdo de mi pecho Que me dice a diario que luche por una como tú Mami, ya no lo niegué, me di cuenta que tú piensas en mí Y es que ya tú estás clara, que me estoy volviendo loco por ti Mami, ya no lo niegué, me di cuenta que tú piensas en mí Y es que ya tú estás clara, que me estoy volviendo loco por ti Chino Dielma que rompe A lo mejor de estas palabras Haciendo música manito No son suficientes Peluchería Rafael Parecido lo que siento y lo que tú haces Rompilado Music, la gente que mueve en la vaina Yo sé pienso que Esto son pruebas Para decirte verdadero Santa Elena manito Ojalá que no sea tarde La calle 7 Si un día te arrepientas De lo mío personal Pero que quede claro Que yo soy el único Que te ama Niti 3 manito Quiero respetar Parezo en New Jersey Tu decisión al máximo Pero es difícil Yo sé que el nieve no te deja Intentarlo pero tu corazón quiere Si sientes amor no lo dudes Lo único que puedo decir No te engañes Y esto es pa' ti A.k.a. La Cibareña